¡Ah! Una niña y un pederasta se adentran en el bosque de noche. La niña dice... ¡Uy, qué miedo ir por el bosque hasta ahora! Y el pederasta responde... Pues imagínate yo, que tengo que volver solo a casa. ¡Corre a ti! ¿Qué cojones pasa acá? Es todo lo que tiene la Guardia Civil. Es sospechoso. Uno, pero sin una prueba de ADN no hay forma de saberlo. Oye, Matilde, no quieres volver al trullo, ¿no? El mismo modus operandi que las anteriores. Este hijo de puta le ha cortado la cabeza. Tío, por favor. Tranquilo, tío. Por favor, tranquilo. Déjame en paz y una vez que no he hecho nada. Escucha, no sé qué cojones crees que estás haciendo, pero te estás equivocando. Por tu culpa mataron a mi hija. ¿Tú sabes que acabarás en la cárcel? Quiero saber dónde está la cabeza de mi hija. Ahora que si por el camino se muere, porque le falta el aire o porque no tiene sangre, tampoco me voy a poner a llorar. Te voy a hacer todo lo que le has hecho a las niñas. ¿No crees que deberíamos pensar una estrategia? ¿Estrategia? Sí, una estrategia, no sé, tipo poli bueno, poli malo. No me parece muy bueno. Es el móvil de sargento Alonso, ha estado aquí. ¿Cómo es sargento? ¿Una de las nuestras? Si crees que no puedes enviar a un agente a la cárcel, este es el momento de decirlo. Contaré hasta tres. ¿Uno? ¿Dos? ¿Dos y medio? ¿Te queda mucho? ¿Me traigo un saco a dormir? ¡Tres! No me pienso mover hasta que me expliques qué está pasando. Si sigues adelante con esto no va a haber vuelta atrás. ¿Qué pasa si dice la verdad? ¿Me vas a matar a mí también? Tienes que parar antes de que sea tarde. Yo no he hecho nada. Pero nadie es del todo inocente. El lobo del cuento eres tú, no yo. Luego, nos vemos amén. Ven a de vas a matar.